Mi nombre es Jason, tengo seis años. Mi deseo es que hasta el otro año que hagan doctores en el Centro de Salud. Me llamo Leite, tengo seis años. Quiero que el otro año estemos todos los niños protegidos. Hola, buenos días. Mi nombre es Brian. Mi deseo es que hasta el 2019 todos los niños tengan derecho a la educación.